¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Man aquí, reportando un nuevo vídeo para ustedes. Bueno, de vuelta más bien, porque he estado ausente bastante tiempo, como unas tres semanas de estuviar ausente, más o menos. Luego voy a hacer un vídeo explicando por qué estuve ausente, gente, porque es un tema bastante polémico, bastante complicado. Bueno, no es polémico, o sea, no tiene que ver con una polémica que sucedió hace tiempo. Pero vamos a hablar de eso en otro vídeo. El día de hoy vamos a jugar con Tales de Sonic Prime. Gente que, por cierto, ya ha salido la serie y la he estado viendo. Ya ha salido en Netflix, la he estado viendo y está buenísima, gente. Me ha gustado muchísimo, sobre todo el doblaje en inglés. Ese doblaje en inglés está muy bueno, gente. La voz de Shadow me ha encantado. La voz de Sonic también me recuerda muchísimo a las voces que hacían Jason Griffith en Sonic Unleashed. Me recuerdan mucho esas voces. Y la voz de Shadow me recuerda mucho también a la voz de Sonic Adventure 2. No recuerdo quién es el actor de voz. No recuerdo quién es el actor de doblaje, pero su voz se parece muchísimo combinado con la voz del Shadow the Hedgehog, gente. Del juego de Shadow the Hedgehog. Está increíble, está muy buena. En español, latino, también está bueno el doblaje, pero prefiero el inglés. Pero bueno, gente, díganme en los comentarios ustedes qué les ha estado pareciendo la serie. Y bueno, aquí tengo ahora sí a Tales de Sonic Prime, que en realidad se llama Nine. Ya sé que se llama Nine, gente. Pero para mí sigue siendo Tales. Para mí es el buen Tales. Me ha encantado el personaje de Tales aquí en esta serie. La serie nueva está buenísimo. Por la seriedad que tiene, me encanta, gente. Y bueno, les voy a mostrar aquí. También tengo al Sonic de Sonic Prime. Sonic Bosque Laberinto. Y tengo a la Rose Oxidada, gente. Es oficial. No es un mod. Es 100% oficial. Y vamos a estar viendo al personaje de Tales en este video por ahora, gente. Si quieren que en el siguiente video muestre a Sonic. Y luego en el siguiente video muestre a Amy. Díganmelo en los comentarios. Yo los estaré leyendo. Lo siento por estar tan ausente. Ya les dije que voy a explicar por qué estuve ausente. En esta semana voy a subir un video hablando de eso. Ahora sí. Vamos primero a llevar a Tales al máximo. Ok, ya maximicé uno. Vamos a ver. No quiero ver más ads. No quiero ver más ads. Quiero maximizar todo. Ok, ahora sí tengo que ver los ads. Entonces los veré, gente, cuando ya esté todo maximizado. Ok, gente. No creo que vaya a maximizar todo. Porque tengo que ver demasiados ads. Así que hasta aquí lo voy a dejar al Tales 9. Vamos a ver qué tal, gente. Nos corre el Tales 9. Este juego no lo tengo modificado. Tengo los mapas originales y todo. Así que vamos a jugar con los mapas normales. Vamos a empezar. No sé en dónde. A ver. ¿Habrá algún mapa de tipo ciudad? Creo que no. Creo que no hay ningún mapa de ciudad aquí. Nope. No hay ningún mapa de ciudad, gente. Me hubiera gustado porque este Tales aparece en una ciudad. En el imperio de Eggman. Está muy interesante ese tema de que Eggman haya gobernado por fin Green Hill. No spoilers, gente. No spoilers. No es un error. Digo, no es un spoiler. Eso pasa en el principio de Green Hill. Pero bueno, díganle al principio de la serie, gente. Ya mi cerebro no está funcionando bien. Es que hablo sin pensar, gente. Está muy interesante ese concepto. A ver. Esperen. ¿Tengo los controles? No. No necesito controles aquí. Puedo utilizarlos. Sí. Ok. A ver. Esperen. 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 Estaba revisando, gente. Si tenía... Si tenía... La flecha visible. Voy a bajar un poquito el volumen del juego porque me está rompiendo los tímpanos. Me está rompiendo los tímpanos, gente. Oye. Bueno. A ver. Aquí ya vamos a ver a Tales de cerca. Vamos a ver. El misterio. Al misterio. Uy. El Nine está muy bonito. Aunque básicamente... Ah, no. Sí tiene animaciones propias. Miren. Qué bonito. Oigan. Y hasta lo podría modificar para hacer a Super Nine. Le pongo las colas doradas y todo. Gente. Uf. Nuevo contenido para el canal, gente. Super Nine. Super Amy. Super Sonic Prime. No sé si lo vaya a poder hacer. Miren. Aquí están las piedras. Tienen que conseguir esas piedras, gente. Esos prismas. Para poder desbloquear a Tales Nine. Porque por ahora solamente se puede desbloquear a Tales Nine, gente. Solamente Tales Nine está disponible. Amy Rusty todavía no está. Para esa vamos a tener que esperar una semana y creo que para el Sonic Prime dos semanas, gente. Más o menos aproximadamente. Pero en el canal lo van a poder ver. Ya no supe ni para dónde era porque me puse a ver la cámara. En el canal lo van a poder ver pronto. Lo van a poder ver más rápido, gente. Porque ya saben que aquí ya lo tenemos. Ya solamente tenemos que mostrarlo. Y bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo de siempre, gente. Combatir dos jefes por lo menos. Y tratar de no perder, ¿ok? Tratar de no estrellarnos. Tratar de no perder. Ya tengo mucho que no juego al Sonic Dash. Pero creo que aún tengo un poquito de habilidades. Creo que aún tengo un poquito de habilidades. Voy a reservar el bus. Miren las telas. Las telas. Las colas de Tales. Las colas metálicas. Ok. Aquí ya tenemos el primer jefe. Nine vs Eggman. Nine vs Eggman, gente. Qué bonito diseño, ¿eh? Qué bonito diseño. No puedo esperar a utilizarlo en Sonic Forces Speed Battle. Que creo que lo dieron 100% gratis, gente. No estoy seguro. No estoy seguro. De todas formas, voy a ver el evento pronto. Y voy a tratar de desbloquearlo lo más pronto que pueda. Tal vez lo consiga para mañana. Y luego haga un video mostrando al Tales de Nine. Al Tales Nine. Y después una comparativa de todos los Tales, gente. Que la verdad, las estadísticas de Nine en Sonic Forces Speed Battle, gente, están buenísimas, ¿eh? O sea, se ve que va a ser un buen personaje. Aunque sus habilidades no me convencen tanto. Pero las estadísticas, sí. O sea, la velocidad, la aceleración, el poder. ¡No! El poder. O sea, todas esas estadísticas están buenas, gente. 9 de 10 en todas, ¿eh? 9 de 10 en todas. Casi se compara con Super Sonic. Pero no creo que el boost esté tan bueno como el de Super Sonic, gente. No creo que esté muy bueno el boost. Ahora sí, vamos a ver las animaciones de pelea de Nine. Oiga, Nine es que está genial, ¿eh? En la serie. Es como el Doctor Octopus. Pero bueno. Me encanta el Tales de la serie. O sea, si de por sí Tales ya era mi personaje favorito, Tales en Sonic Prime es todavía más, más, más favorito. Y algunos tenían la duda, gente, si Sonic Prime es canon. No, no lo es. No es canon. Aunque sí está conectado con el canon. O sea, está conectado con la historia de los videojuegos. Hacen referencias a los videojuegos. Casi choco. Este, hacen referencias a los videojuegos. Hablan sobre los videojuegos. Miren una estrella roja, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Mis anillos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡He perdido, gente! ¡He perdido! Pero voy a usar mi revivir. Tenemos que ir al siguiente jefe. No es oficialmente canon. Solamente porque esté conectado con la historia canónica no quiere decir que el juego sea canon. Digo, que la serie sea canon. El juego sí es canon en este juego. Pero la serie no es canon, gente. Todavía no lo es. A menos que SEGA salga públicamente diciendo que todo lo que sucede en Sonic Prime es canon. Pero oficialmente no es canon, gente. Solo, solo, como digo, está basado en el canon. Lo digo varias veces por si no lo han entendido. Solo está basado en la historia oficial de Sonic. Pero no es la serie, no es oficial. O sea, no es canon. Si es oficial, creo que ya me entendieron. Pero no es canon, gente. No es canon. Punto. Es que esto se ha estado discutiendo mucho en las redes sociales, gente. De que si es canon o no. Porque quedaron muy confundidos la mayoría por algunos posts, algunos artículos que salieron en internet. Que aparecieron en internet. Pero no es canon, gente. Pero aún así, está muy buena la serie. Porque está inspirada en los videojuegos, en los hechos históricos de Sonic. ¡Ah! Me vino... Me vino... Algo que me interrumpió, gente. Entonces, en general, está muy buena. Tenemos el Zaz aquí. ¡Te voy a dar una tunda! No, te la voy a dar yo, Zaz. Porque soy Nine. Nine. ¿Y saben por qué se llama Nine? Yo sí porque se... Yo sí porque se... ¿Qué me pasa? Yo sí sé por qué se llama Nine, gente. Porque tiene nueve colas. Nine Tails. El zorro de las nueve colas, gente. Como Naruto. Bueno, el zorro de las nueve colas... Corras. Gente, no sé qué me pasa hoy, eh. No sé qué me pasa hoy. Mi cerebro está como desconchinflado. Está desinflado mi cerebro, eh. El zorro de las nueve colas es una criatura mitológica japonesa. ¡Oh! ¿Cómo rayos le di? Si ni siquiera le... O sea, les prometo que no le apunté. Y de todas formas, no le fallé, eh. El zorro de las nueve colas es una criatura mitológica japonesa, gente. Y por eso le han puesto Nine. ¿Por qué es Tails? Nine Tails. Como el Pokémon. De hecho, también el Pokémon se llama Nine Tails. Y está basado en el zorro de las nueve colas japonés. ¡Wow, wow, wow! ¡No, gente! Vamos a darle una última oportunidad, ¿ok? ¡Ey! ¡No! Me ha sacado, gente. No alcancé. ¡No! No alcancé a revivir. Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita, gente. Y también voy a traer, pues, mi pantalla verde otra vez pronto. Lo que pasa es que ahorita me dio un poco de flojera. Y, bueno, mi cuarto está todo desordenado. Pero a la próxima traeré mi pantalla verde, ¿ok? No sé. Voy a probar el Tails en Sonic Forces. A ver qué tal. A ver si es gratis. Pues puede que suba dos vídeos hoy. Si no, pues hasta mañana toca el Sonic Forces, gente. Pero, bueno, muchas gracias por mirar el vídeo. Les mando un saludo a todos los que han seguido aquí en el canal. A pesar de que ya no he estado. Muchas gracias. Los quiero mucho. Luego hablaré de por qué me fui. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.